¡Bandera! Bienvenidos a un nuevo video en este bonito canal que es de su confianza. Wow, no puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¿Cómo que no? ¿Puedes crearlo? ¿Qué tienes, Miguel? Yo soy un Spar fan de palabra. Les prometí videos más seguido y aquí estamos. ¡Ay, no manches, Miguel! ¡Toma 41 grados! ¡Prende el abanico, por favor! No, porque le mete ruido al video. ¡No, hombre! ¡Cuál ruido ni qué nada! ¡Hacen ruido tú interrumpiendo, güey! ¡No! ¡Prendelo! ¡Prendelo! ¡Me estoy deshaciendo! Entonces, como les iba platicando, como les iba comentando, estoy haciendo tiempo en mi apretadísima agenda para poder grabar. Porque un día por la mañana, cuando desperté, me dije a mí mismo, ¡Mí mismo! Primero, lo más importante, ponte a hacer videos, a crear contenido, regálale al mundo tu belleza y tu talento. Esto no tendrá nada que ver con que estás desempleado. Mamá dijo que ya no hablará sobre eso. ¡Ay, claro que no, Miguelón! Puede que eso haya influido un poco, pero muy poco. Porque con todo el dinero que me van a dar, con todos los millones que me va a costar jubilarme... ¡Liquidarte! Porque con todo el dinero que me van a dar, con todos los millones que me va a costar jubilarme... ¿Entiendes? ¡Liquidarte! ¡Eso! ¡Liquidarte! ¡Pues tú me voy a jubilar, es lo mismo! Y aparte, mira el mensaje que me acaba de llegar del gerente general de Mercado Libre que me va a reclutar. Oiga, banda, para que no caigan en tranzas, me acaba de llegar este mensaje, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa en el video, me acaba de llegar este mensaje por Whatsapp y viene hasta la foto del gerente general de Mercado Libre, me parece que acá mi compadre es como de algún país africano allá por Nigeria o algo así, que es de donde se dan más las estafas. No vayan a caer en estafas, ya ven que me están reclutando de Mercado Libre, perdón por el paréntesis, pero me pareció cómico, cómico e interesante, ¿verdad? Yo sé que, pues, ustedes no van a caer en este tipo de fraudes, pero es mejor estar prevebidos. ¡Yo soy cuate! ¡Mucho ojo! Bueno, y retomando el video, ¿sabes qué voy a hacer con todo ese dinero que me van a dar en mi jubilación? ¡Me voy a comprar monos! ¡Monos! ¡Yo pensé que te habían vigilado con esta canadasta de frutas! ¡Ya deja de comerte mis balsanas! Bueno, ya, Miguel, hombre, ya, ya gracias a este nuevo tiempo libre que voy a tener, voy a poder hacer muchísimas cosas. ¿Como cuáles cosas? Según tú. Ah, pues este, este, voy a poder hacer transmisiones en vivo y también voy a hacer videos gamer de esos juegos que nunca pude acabar. Y voy a hacer videos los viernes de historias paranormales. Y también voy a hacer muchos, muchísimos unboxings. Ya no puedes hacer unboxings, eres pobre y desempleado. Bueno, pero yo todavía aquí tengo muchísimas figuras y muchísimos ex como para entretenernos muy buen rato. Aparte, mi tío hablo, ya me va a depositar la beca. Será la ayuda para los de la tercera edad. ¿Tercera edad tú? Ah, sabes que ya me acordé que estoy enojado contigo. Por tu culpa, por tu culpa, no pude conocer al Mad Hunter. Porque no sé si lo conozca, Amanda, pero el Mad Hunter es un youtuber y un coleccionista de juguetes antiguos. Y estuvo aquí hace un par de sábados en un mercado de juguetes que se llama La Y. Y precisamente el día que estuvo ahí, yo quería ir. Digo, yo no sabía que él estaba ahí, pero yo quería ir a Chacharía. Pero por estar esperando a Miguelón, se me hizo tarde y ya no lo pude conocer. Tú y tus malditas clases de danza folclórica. Bueno, ya déjame. Esto es arte. Y de jugarte a mi arte, pues yo prefiero que abras la figura del level 6. ¡No, Miguel, no! ¡No! Se supone que era sorpresa, era un unboxing misterioso. No tiene nada de misterioso, si ahí lo tienes a un lado. Ahora sí, Miguel, ya estuvo bueno. Hasta aquí llegan tus insolencias. Órale, órale, entrale, entrale. ¡Haduken! ¡Ay! ¡No se vale! ¡Ay! ¡No se vale! ¡El gato me picó en los ojos! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Jarposos! Banda, el video de hoy no... no habrá servido. El doctor me recomendó que... que descansaran mis ojos. Por favor, doctor, haga usted que vuelva a ver. Él lo hizo por salvarnos a nosotros. ¿Se te cayó una figura? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un milagro, Miguel! ¡Esto es un milagro! ¡Podemos continuar con el video! Mentiros. Banda, después de haber sido testigos de esta increíble recuperación, ¿qué les parece si nos vamos a hacer el unboxing de este Noble Six? Vamos a echarle un ojo más de cerca y regresando, platicamos sobre las impresiones que nos ha dejado esta fantástica figura. Bandera, antes de sacar la figura de Noble Six, ya se fijaron qué bonito empaque. El color negro de verdad que la hace lucir muy elegante y combina muy bien con ese color verde militar brillante que usaron como fondo para los textos color blanco. Otro detalle que me encantó, muy bonito, es ese grabado que tiene en la ventana en el plástico transparente y que dice la leyenda de UNSC pero con relieve. Y por el reverso de este empaque, nos indican que el contenido de la caja es el Spartan Noble Six con accesorios. Y seguramente ustedes están preguntando, ¿y qué accesorios son esos? Pues es un rifle de asalto MA37, una pistola magro M6G y muchas manos adicionales. También aquí en el reverso no revelan que esta figura pertenece a la serie 3 de la Spartan Collection. Y aparte del Noble Six, en esta serie vamos a poder encontrar al Master Chief, al Spartan MK5 y a Sara la mamacita Balmer. Y aquí ya tenemos afuera del empaque a nuestra figura de Noble Six. Y me parece que es una reproducción que se asemeja muchísimo a lo que tuvimos en el videojuego. El color de su traje es negro, su armadura es de color gris y tiene unos pequeñísimos detalles de color azul celeste. Y también podemos apreciar pintura plateada aplicada mediante la técnica de wash. Todo esto para resaltar los detalles del molde, pero también para simular desgastes en la armadura. Pues esta es una figura con muchísimos puntos de articulación como en su pie, en su tobillo, también en las rodillas y en la parte que conecta la pierna con el torso. Y hablando de torso, también tiene algo de movimiento en él y lo que son en las extremidades superiores vamos a encontrar articulación en los hombros, en los codos y también en las muñecas. Y la cabeza, la cabeza también tiene movimiento mayormente en lo que vendría siendo hacia los lados. De arriba hacia abajo tiene muy poquito, casi nada de movimiento. Y vamos a comenzar con las armas, vamos a comenzar con esta magnum, una de mis armas favoritas en el juego de Halo Combat Evil porque en esa versión hacía muchísimo daño. Tiene color base negro y tiene aplicada una máscara de pintura color gris de lo que es la mitad hacia arriba. Y también tiene un pequeñísimo detalle de pintura de color blanco en la mitad superior del arma. Siguiente arma de nuestra figura es un rifle de asalto que sigue exactamente el mismo esquema de pintura que la patrón. Color base negro para la mitad del arma, para la otra mitad del arma lleva una máscara de pintura de color gris y con su respectivo detalle, pequeñísimo detalle de pintura de color blanco. Un detalle que llamó poderosamente mi atención fue esa pequeña flecha que indica hacia dónde tienes que apuntar el arma. Como si los Spartans o los Marines de la UNSC fueran tontos. ¿A poco no te vas a dar cuenta para dónde tienes que apuntar el arma? La pusiste al revés, ¿eh? El arma, la pusiste al revés. Ya ves, por personas como tú, el shampoo trae instrucciones. Ay Miguel Oponiqueo no necesita la ayuda para lavarse las patas. Ahora sí, ya con los pies bien limpios, vamos a continuar revisando los siguientes accesorios de nuestra figura. Y se trata nada más y nada menos que de un cuchillo de batalla. Que si bien es cierto que no cuenta con detalles de pintura, pero es que no los necesita. Porque lo puedes sacar, lo puedes remover de una manera muy épica desde la punta que está colocada en su pecho. Y por último tenemos 5 manos extra para intercambiar a nuestra figura de Noble Six y hacerlo posar de las maneras más épicas posibles. Como dato extra, yo esperaba que el cambio de manos fuera mucho más difícil, pero para mi agradable sorpresa fue mucho más sencillo de lo que yo esperaba. ¡Maldita! Pues ya vimos esta figura de Noble Six mucho más de cerca. Así es que no sean tímidos y escríbanme aquí en la sección de comentarios hasta el momento qué les está pareciendo. Personalmente me está gustando bastante, me parece que está muy bien detallada, está muy bien articulada esta figura. Y también me parece que este tipo de figuras definitivamente van más bien dirigidas a los coleccionistas. Me encantó, me gustó muchísimo el detalle de las manos extras. Como las que trae por default que a lejos se ven que son para agarrar el arma. Eso o también para hacer sellas obscenas. ¡Toma Miguel! El segundo par de manos son unos puños cerrados, ideales para cuando el Noble Six se agarra a trancazos. Ahora sí, Miguel, ahora sí, ya estoy con el gato. ¡Vente, güey! ¡Vente! ¡Ocupa que ayuda! ¡No! ¡No! ¡Y a la próxima te va peor! Otro par de manos que incluye nuestra figura son estas que están en posición abierta. Por si quieres ponerlo en la posición de un chabón de plástico con rebabas. Y al final tenemos esta mano que no tiene par y está en una posición de... ¿De qué es esta posición? Bueno, pues no sé para qué es esta posición. A lo mejor es para... Para... ¡Y guácaras de perros! Entonces, banda, ya se está acabando este video y ustedes se preguntarán... ¿Bueno, vas a recomendar la figura sí o no? Y la respuesta es que sí. Su nivel de detalle es buenísimo. Y yo pagué por esta figura 500 pesos hace un par de meses. Creo que al día de hoy aumentaron su precio a 600 pesos. Esto en tiendas Walmart. ¿Y las figuras que le siguen en escala hacia abajo aumentaron a 799? Pero eso lo veremos en un pequeño video que saldrá próximamente. Bandita y colorín colorado, este video se ha terminado. No se olviden de compartir, darle a like, suscribirse, mandar donaciones... No se olviden de compartir, suscribirse, darle a like, mandar donaciones vía Paypal... No, eso no. Que no, Miguel. ¿Por qué me agüitan los videos? ¿Por qué? Ya, mejor recuerden que yo soy Eduardo de Conexión Halo y los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!